Cuando grabamos un vídeo en muchas ocasiones solo nos centramos en la cámara que usamos y no le damos importancia a otros elementos más importantes como la luz. De nada sirve tener un equipo de grabación de gama alta si el objeto que queremos grabar está mal iluminado. En platos y estudios profesionales se utilizan equipos de iluminación valorados en miles de euros, pero puedes trasladar esas técnicas a tu casa por muy poco dinero y mejorar las escenas de tus vídeos. En este vídeo te voy a enseñar cómo fabricar una especie de foco casero con el que podrás dar un toque más profesional a tus vídeos de YouTube. Para ello nos centraremos en estas lámparas LED que se alimentan por USB y que las podremos encontrar por internet por menos de un euro. Lo interesante de estas lámparas es que producen una luz muy brillante e intensa a pesar de ser muy pequeñas. Otro punto interesante es que se alimentan por USB por lo que podremos encenderlas desde cualquier cargador de móvil, puerto USB de un ordenador o desde cualquier powerbank. Si la conectamos a esta última tendremos una lámpara portátil que podremos ubicar y orientar para iluminar mejor nuestra escena. Como vemos con una simple lámpara mejoraremos notablemente la iluminación en escenas oscuras o donde haya poca luz. Ahora bien, esto lo podemos mejorar y multiplicar y obtener un foco mucho más intenso y potente. Para ello utilizaremos un hub USB donde multiplicaremos las lámparas que podamos conectar a la powerbank. En mi caso utilizo un hub de 4 tomas y con esas 4 lámparas USB ilumino de una manera espectacular cualquier objeto, cara o zona deseada. Aquí ya entra la imaginación tuya y el presupuesto que quieras gastar. Por supuesto puedes hacer múltiples combinaciones con varios hubs. Pero todo esto me ha costado alrededor de 6 euros. Te dejaré los enlaces de todo esto en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo en el futuro. También te pido que le des al like si te ha gustado esta temática y si tiene buena aceptación iré subiendo más vídeos sobre este tema. Un saludo y nos vemos en el siguiente.